Bien, muchachos. Dejad que os diga lo que piensa Brava Negra. ¿Me preguntáis si el nuevo capitán puede ofreceros una vida de tesoros, saqueos y aventuras? Sí. Pues entre los caballeros de fortuna que navegan por las Indias Orientales, él es uno de los más astutos y sagaces. Entonces, hubo un tiempo en el que yo creía ser el más letal azote de los mares. Pero ese hombre es un auténtico perro sin miedo, causante de estragos y caos. Le he visto despejar él solo la cubierta de un galeón español sin pestañear. Luchar como si fuera el mismísimo diablo vestido de hombre. Y es listo de verdad. Sabe cómo moverse entre cada peñasco y cada grieta de estas islas. Así que si es fortuna y aventura lo que buscáis, el capitán Edward Kenway es vuestro hombre. Pero, no os metáis en sus asuntos. Porque ese hombre oculta un misterio. Que no me atrevo a preguntar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.